y no que haya inventado dominicano que los muertos boten ¡Ay, sí! ¡Buenos días! ¡Dime algo que haya inventado un dominicano! ¡Eso es en serio! ¡Eso fue por allá, por el 1978! En Estados Unidos, un dominicano inventó el crack. ¡Ay, sí! ¡El crack! Algo que ha inventado un dominicano. Tú sabes que el switch de machete trae una lámina para cuando se calienta, explota y no se prende la casa. El dominicano inventó ponerle dos alambritos para que no explote y las casas se quemen. ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, jóvenes! ¡Hola, hola! ¡Pafuera! Dímelo, César, hermano. ¿Algo que haya inventado un dominicano? ¡Cabrón! ¡Oh, oh! ¡Date un susto para que se quite mi depo! ¡Ah! ¡Sí! Algo que haya inventado un dominicano. Quítarle los plásticos a los motores y a las pasolas para que corran más rápido. Ah, sí. Los ponen racing ahí. Alivianar. Yo no sé. Porque la aleta... Con la brisa lo atajan. ¡Exacto! ¿Es para eso? Para dar bajones, claro. Para hacer un bajón. Alivianar a los dominicanos. Incluso, tú ves que hasta motores que vienen durísimos, les quitan... Todos los accesorios. El freno de disco de adelante y le ponen una gomita nada más cuánto, cuánto. Sí, precisamente. ¿Para qué pasa si ven? Precisamente, el dominicano le inventó quitarle los espejos a los motores. También. ¿Para estar ahí virando el calco? Los retrovisores. ¡Eh! Dime algo que haya inventado un dominicano. Ponle hielo a los muertos abajo. Ponle hielo. Abajo, sí. En los barrios. Eso lo inventaba en Alhaca. ¡Eh! Eso se inventó aquí, esperando a la gente del campo. Los muertos se abombaban. Y esperando el que venía de Nueva York. Ah, sí. Que ya venía. Oye, que la atracción no era el muerto. Era el que venía. Claro. Todo el mundo estaba esperando. Fue ahí, miraba. Desde que frenaba un carro, todo el mundo miraba para allá. Y tú hasta el muerto se levantaba y miraba. Este mundo... ¿Dónde están los hombres? Vengan, que ya fulana está ahí llegando. ¿Dónde ven? Porque tú sabes que acá le va a la muere. Y le vaya ahí otra vez. Y huele bien. Se renuevan los gritos ahí cuando llegan. Claro. Pero es que dale para atracarse. En pequeño hay que darle cuatro cortabuñazos muertos. Estaba hinchado. Y el tío no había llegado de Nueva York. Entonces estabas hinchado y cuatro cortabuñazos y lo vaciamos. Señores, la atracción de eso no es el muerto. Cuando el borracho llega al velorio y ve el pedazo de hielo debajo de la caja. Dice, diablo, ¿con qué es que no lo vas a mover? ¡Eh! ¡Buenos días! Dime algo que se haya inventado un dominicano. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Aló! ¡Fuera, buena! ¡Fuera, va, fuera! ¡Habla, habla! Bueno, Pérez. Oye, oye, Gordi. ¡Ey! Yo soy de Mao. ¿Tú sabes qué inventaron de Mao? Ajá. Ajá. Yo les voy a inventar un control remoto para bajar el mirror de la luz. ¡Oh! Para el contador, para retrasar el contador. Para bajar el contador, para bajar el contador de la luz, un control remoto, te lo bajan los números. ¿Y dónde están esos controles? ¿Dónde están esos controles? Eso se hacía anteriormente con los contadores que no eran digitales. Eso se llama control de PLC, se llama eso. ¿De PLC? Sí. ¿Y eso no es el que está pelu? No. ¡Pérez! 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 Padrino de agua, que es el padrino de bautismo. Entonces, tú ves que tú tienes padrino de agua. Padrino de bautismo. Padrino de bautismo. De sacramento y de confirmación. De sacramento. No, no, el de sacramento es el padrino, padrino. O sea, el de bautismo. ¿Por qué? No, no, porque el sacramento es el bautismo. Exacto. Como te digo, o sea, el bautismo de agua, uno de esas que es bautismo va de verdad y el otro de confirmación. Bueno, por corazón, yo vi que un campesino fue con un cubo de leche a la iglesia. Y que padre, bautíceme este, que está moro. Ya que hay una muchacha que tiene cinco padrino, mira, es de agua, es de bautismo de sacramento, es de verdad, es de confirmación, es de graduación de bachillería, es de graduación de universidad. ¡Cinco padrino! ¡Claro que sí! Y de matrimonio. Y falta de la boda. ¿Qué falta eso? Bueno, dime algo, ¿se ha inventado un dominicano? Ponerle un motor de Mercedes-Benz a un Corolla. Sí. ¿Tú sabes qué? El injerto de motor. Pero tú sabes dónde son expertos en eso. En Cuba, la mayoría de esos carros lados viejos y cosas, tienen motores Mercedes-Benz. Mira. Déjame decirte, sí, cuando yo estuve por ahí por La Habana. Pero ¿y por qué entonces no llevan el Mercedes para Cuba? Bueno, son Mercedes viejos, entonces. Ah, bueno, vintage. Ya lo saben. ¿Y tú sabes también qué hacen allá en Cuba? Abondando un poquito en eso, motores de barcos viejos, de barcos pequeños, o sea, de lanchas. Sí. Lo adaptan a los carros de esos carros de los 60. Tú ves que cuando llueve andan esos, bueno. En sus aguas. En sus aguas. Hola, buenas tardes. Buenos días. Dime algo que se ha inventado un dominicano. Adiós, adiós. ¿Qué hace como una tusa? Ah, claro. Pero eso tiene su... Tres amperes y desenreda. Sí. Tres scotch. Le faltó que rasca. Ah, sí. Limpia, rasca, pena y desenreda. Pero aquí es arraca. Aquí es arraca. ¿Algo que se ha inventado un dominicano? Tender el bofe para que las mocas lo caguen y sepan que es muy bueno. Ah, sí, 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 sí. Y salar la carne así, drenarla. En un cordel. Sí, porque el bofe, si tú lo pones a otro lado, no coges eso y nada. Que la gente delicada no puede comer eso. Hay gente que lo... Porque es para que se seque. Hay gente que lo ha querido entrar a la lavadora y no, no, así, no. ¿Qué parte de la vaca es el bofe? El bofe es la asadura blandita. La abren, pa, 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 así. La expanden y la ponen, la sazonan con ajo mucho regalo y la ponen así. Y el entresijo, porque ni es hueso ni es carne. El entresijo, eso es las vísceras. Eso es las vísceras. El entresijo, ajá, parte de las tripas. La vaina rara. Buenos días, buenos días. Buenos días. Eh, saludando y... ¡Florentino! La vaina de maimazoca. ¿A quién es moca la venden? Goldie, el bofe, el bofe los pulmones de la vaca, dice aquí. La pleura, la pleura de los pulmones. El pulmón. Pues a mí uno que arregla pieza me dijo que era la asadura blandita. Que la abrían, pa, 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 pa. Los pulmones, porque eso parece un estropajo de bañase. Es que es bueno, sí. La asadura blandita es buena también. Bueno, algo que inventó el dominicano, comer el mondongo. Comerse el mondongo. Cuando en arroba DJGordi01, he subido un video del proceso de lavar un mondongo de vaca. El que lo ve, toda esa miel y toda esa cepilla que hay que darle a eso. De chanace, jabón, de cloro. Ahora la mondonguera está como base. Bueno, dime algo que se haya inventado un dominicano. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿El qué? La ruta de concho, sí. Y las frutas de concho. ¿Y este es el único país que tiene esa vaina así? Yo creo que sí, loco. Porque nosotros que visitamos, por ejemplo, en Colombia. ¿Cuál es el menos? Ah, bueno, tú sabes que... Guagua, sí, hay transporte... La ve de Bogotá, yo no la vi. Hay un transporte que es colectivo, que son el Transmilenio, allá en, por ejemplo, en Bogotá. Sí, pero esos son buses. Yo no vi la A de Antioquia. Tiene paradas específicas donde estén. Yo creo que es verdad, porque yo no he visto la primera... Por ejemplo, en Perú, la ruta de la F hace concho. No, nunca, nunca. Y la ruta P, la ruta apoyada. Y la CH de Chile. ¿Tú nunca has visto la N de Nueva York? ¡Eh! Dime algo que se ha inventado un dominicano. Ponele que usted en una muela cuando te duele. Ah. O clavo dulce. Es verdad. Y perfume. Y perfume. Es verdad. Ahí está la batería a perfumar y durmiendo. ¡Buenos días! Pañalita. ¡Buen día, buen día a los hijos de puta! ¡Hola! Un saludo a los tigres de Macro Tech. ¡Ey, Macro Tech! ¡Ey! Eh, enganchado a piedra cuando está lloviendo mucho. Mi camarada lo logra a Cayetano. ¡Ey, al padre! Eso, eso lo inventó un dominicano. ¡Ey, la mamá Juana! ¡Ay, ay! La mamá Juana le inventó un dominicano que mi abuelo, Dios lo tenga en gloria, estaba inventando el papá Juan. ¿Entiendes? El papá Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, murió antes de... ¿Y cómo lo está inventando? Él está buscando raíces, tú sabes. Pero el papá Juan, tú sabes que la mamá Juana se debe con Romo Malo. Sí. El papá Juan era para verse con wiki. Ok. Y no llegó a concretizar. No, pero que se le agotaron. No, Soto, espérate. La mamá Juana se cura con Romo Malo o con vino. Con vino. Con vino se cura. Un par de veces usted le echa para que los... Se cura con vino y miel. ¿De qué se enferma ella? Para que los palos boten el amargor. Tú sabes, las plantas medicinales boten el amargor. Con vino y miel, pero se le echa Romo Malo a la mamá Juana. Sí, Romo Malo. Y vino malo. Es que dime tú, es que la función de la mamá Juana pone Romo Malo bueno. Entonces tú lo metes wiki que ya es bueno. Esa añeja realmente. Y quitarle el amargo de las raíces. Por ejemplo, el Romo Malo tiene un grado más alto de alcohol. De alcohol, claro. Dime algo, ¿se ha inventado un dominicano? Adiós. Bueno, el de rizar con un peine caliente, esa vaina, eso fue un dominicano. Es verdad. Ay, sí. Moldear esa greña de esa mujer, el caco piposo antes. Diablo, maestro. Adiós, come fritura de triple pollo. Ay, maestro. Un poco. Mondongo de pollo frito. Mondongo de pollo frito. Algo que se haya inventado. Que haya inventado un dominicano. Adiós, copiar el viernes negro. Aquí, ¿verdad que sí? Tiene que te entiende el sábado con el Black Friday todavía. No, y mes. Claro, no, y mes entero. Y mes entero. Tiene que te entiende el sábado con el Black Friday. Un mes. Aprovecha este sábado de Black Friday. Es que la gente no entiende el término, la gente. Porque si es noviembre entero de Black Friday, vea, ponga month. Month. Black. Black month. Black month. Black month. De Black month. En noviembre estamos de Black month. Claro. Váigale la promo. La sirena pone el mes amarillo. Ah, bueno. Me dice, vamos en jueves, Black Friday. Porque vamos menos gente. Es jueves, es Black Friday. Ajá. Vaina que se inventó un dominicano. Hacerle una vasotomía al contador de agua de corazón. Sí, lo operan. Lo operan. Lo operan. Para que manda agua y no preña. O sea, no hay que esperar. No marca. Vaina que se inventó el dominicano. Quitarle el filtro a los whisky, al Johnny, para coger la belluga. Ah. ¿Usted se acuerda de esa vaina? Crepe, espérate. Es un clásico. Buenos días. Buen día, Tabina. Buen día, Tabina. El chico cruel. Tabina no vino, pero está aquí. Cruel. Oye, Vaina que se ha inventado el dominicano. Lo de peaje en la calle de un barrio. Lo de que pasó un zancor. Sí. Ah, sí. Ya llegó. Jeno de diciembre. Y hablé contigo de eso estos días. Yo no he visto eso en la ciudad nunca. Eso es, en estos campitos, cogen una soga y una cartulina de agua. Yo le dije en estos días a uno, déjame ir a la casa del muchacho que este fue el momento para darle agua. No, no, pero eso es otra cosa. Es lo que dice, por ejemplo, cuando los tigres están en beba, porque tienen un musicón, hacen una soguita y hacen una baila. Ven, que estamos haciendo un zancocho ahí. Y tú ves el zancocho prendido ahí. Por lo nuevo es el pecho. Y tiene una estufa en la calle, maestro. Sí, pero hay una cosa que ellos disfrazan la intención, porque hay un grupo de estudiantes que todos los domingos piden ahí en la Luperón, Camino a Puerto Plata. Luego que esto es para la promoción en Buste, para ir a Río Bebé Roo. Eso es parecido a lo que dice el chivato, pero lo que mencionó el caballero es el peaje del barrio, el tigreaje para beber y hacer un azopado para todo el mundo. O era un jengibre o era un azopado, pero es paello beber. El invento de vuelo con lo que nos mantuvo a nosotros, cuando la calle tenía muchos hoyos, él tenía una carretilla llena de arena y una pala, esperando a la gente para tapar los hoyos, que le den los carros. Y tú lo veías nada más de que aportiguando el chingre le había echado ya con las balas. O sea, aplanando ahí. Aplanando. No, mi hermano, es cuidando su vehículo que estamos. Tapando los hoyos. De lo que usted quiera, cuando se iba, se acababa la tierra. Se acababa la tierra. Dime algo, señorita dominicano. Echarle maicena, el chocolate de agua, para pesarlo y rendirlo. ¿Qué? Claro que sí. La maicena se ha vuelto un aliado. Se le echa maicena y avena también. También para el sancocho, le echa maicena. Para el espesor. Yo te dije maicena y harina de trigo. Vaina que nada más se inventó un dominicano y nos dimos cuenta que no funcionaba, porque ahora no se usa. Bañaba un muchacho cuando tenía sarampión con miau. Recoge los miau del barrio entero para bañar un hijo. Sin saber las enfermedades que tenían los vecinos. Y ahí venía el muchacho sin sarampión, pero con hepatitis C. ¡Helo! 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 Invento del dominicano. Sí, vaina que se ha inventado un dominicano. Mencióname una. Ponerle un vaso a la goma de atrás de una bicicleta para que suene como un cross. ¡Ah! Y también el mismo vaso, ¿tú sabes para qué? Para la alarma de la casa, arriba, desde un vaso acromado ya cuando tú... Ya sea de aluminio. O par de tapas para inventar. En los barrios calentones. Sí, sí, sí. Que venía un gato de madrugada. Si un gato de madrugada le topó ese vaso, vea. A las tres y pico de la mañana. Anda y huydero en esa casa. Con puñal, hermano. Eso. Baila que se inventó un dominicano cuando está lloviendo y la casa de sí. Una bailita por cada gotera en cada parte. Ah, bueno, sí. Baila que se inventó un dominicano. El chapeo. La dominicana lo inventaron eso. O sea, antes le decían peladora. Peladora. Y ahora son chapeadoras, que es obtener dinero por medio del tumbe a los viejos. Ya lo saben. Baila que se inventó dominicano. Llevar el pejito con los colegios cuando andás con falda. Para ver el chochote a la mujer. Ay, sí. Señores, antes uno con uno panty hace un cocote. ¿Y cuándo empezaron a enseñar todo? Ni una jirafa, loco, hace un cocote como uno. Sabes que antes tú tenías que quitar el panty para ver las cosas. Ahora tú tienes que abrir las cosas para ver el panty. Ah, bueno, eh. Una vez vi yo a abuelo y a abuela teniendo relaciones sexuales. Y era dos pelucas que yo veía dándose golpes. Es verdad, es verdad, es verdad. Diablo, es otro. El pecho es pelo. Lo voy yo es pelo. Lo voy yo es pelo. Dos pelucas peleando. Tú llegaste a ver los otros. Claro. Dos pelucas, pero no sabía nada. ¿Y la vieja no ponía cara? No, no, no. Abuelo era... Es verdad. Era duro, era duro. Juan Bo. Cacho. Él se le ensuciaba en el inodoro cuando se sentaba. El problema... Porque ahí allá. Diablo, maestro. ¿Y a qué tú saliste? No, a Miki. El problema de hacerlo tan pelúdicamente es que terminaban guayados los dos. Eso de un grajo del carajo. ¡Buenos días! Los pelos con pelos. Dime algo que se ha inventado un dominicano. Buenos días. Buenos días, Goli. ¡Dala, Luz! Oye, algo, vamos a ser yo. Dos cosas que se inventaron al dominicano. Dicen que el primer plano de aeroplano se hizo en Moca, del avión. En La Vega, en La Vega. O en La Vega. En La Vega, perdón. En La Vega, eso es lo que... ¿Y Goli, lo que llamaba? La otra cosa que el dominicano inventó, lo más bonito que tiene, decimos, del merengue, papá. ¡Ay, sí! El merengue, el merengue de aquí. Que el merengue es una mezcla entre salsa y son. ¿El merengue? Claro que sí. Mira, mucho hacho. Claro que sí. Maestro, se deriva del son el merengue. Vea, un poquito más... No, no, no. No, yo creo que te has confundido. Del son. Es que el son es muy lento. El merengue viene de ritmos africanos, realmente. ¿De los tambores africanos? De los tambores africanos. Viene de los ritmos africanos, de la herencia rítmica negra de la madre, o sea, de la madre África, con los bailes y las combinaciones rítmicas que hacían las tribus esas. ¡Ah, bien! Incluso, cuando ya traen los morenos para acá, los españoles, ellos traen su cultura, traen sus tambores, traen sus cosas, y por ahí se va derivando el asunto. Y por ahí a María se va. María se comió. Exactamente. Bueno, pues hablemos de doyapola a todos. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao.